Osorno retrocederá a la fase de cuarentena, es una de las comunas que va a retroceder en el plan paso a paso en una medida que en el caso de los osorninos ha sido calificada como perjudicial, sobre todo por los comerciantes de la comuna. Queremos hablar del tema junto al alcalde de Osorno, Jaime Bertín. Gracias por el contacto, alcalde, muy amable. Hola, buenas tardes, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Alcalde, bueno, Osorno ha sido una de las comunas que ha estado más tiempo en cuarentena, ha pasado por largos periodos. Además, esta conversación, de hecho, la hemos tenido un par de meses atrás por los retrocesos a la etapa de cuarentena. ¿Cree que sigue siendo efectiva a estas alturas la medida de cuarentena? Mira, sin lugar a duda, esta medida en la forma como se aplica no es efectiva. Nosotros vemos, Betecto, que la capacidad de fiscalización para que la gente se quiera realmente en casa es prácticamente nula. La gente sale exactamente igual y lo único que se hace, Betecto, es coartar la posibilidad de que el comercio local, los gastronómicos, los hoteleros, la gente que vive, ¿cierto?, de una actividad económica permanente, hoy día esté arruinándose de una forma impresionante. Por lo tanto, Betecto, si esto no viene acompañado con un plan de gobierno que permita, hoy día, apuntar hacia las clases medias, que son las que hoy día están siendo golpeadas, de una forma increíble, este sistema no tiene ninguna importancia, porque las cosas van a seguir exactamente igual. La gente sigue saliendo porque tiene que trabajar principalmente, ¿no, alcalde? Es una necesidad urgente. Tú sabes que esto no pasa solamente en nosotros, no pasa en todo el país. La gente necesita seguir trabajando. Los comerciantes están desesperados porque no tienen actividad económica, sin embargo, que las grandes empresas, los grandes subducados... Pero, alcalde... Las grandes farmacias siguen trabajando exactamente igual. Pero, ¿se había extendido la entrega de beneficios precisamente para las comunas, beneficios desde el Estado, subsidios, para las comunas que están en cuarentena? Sí, claro, mira... A ese punto voy. Sebastián, a ese punto voy. El tema, Betecto, que hoy día ya no basta la canasta de alimentos, o el subsidio, Betecto, para la gente más pobre, más desposeida. Hoy día tenemos que apuntar también hacia la clase media. La clase media la está pasando mal. Hay miles de personas que han perdido su trabajo. Hay miles de personas que han perdido su actividad económica, el pequeño negocio, el restaurante, la posada, ¿cierto? Bueno, todas estas cosas que generaban ingresos hoy día no están. Y esa gente hoy día, Betecto, está exenta de todo este tipo de beneficios. Porque, tú sabes que todos estos beneficios vienen con acondicionantes, ¿cierto? Que son bastante complejas de cumplirlas. Sí. Alcalde, entonces, ¿cuál es, a su juicio, la solución? Desde el punto de vista ya de la fiscalización, por una parte, que era uno de los temas que usted mencionaba, y el otro del apoyo económico. Pero en términos concretos, ¿qué es lo que se debe hacer? Mira, yo parto de la base que tenemos que cuidar la salud. Eso está bien. Tenemos que hacer un esfuerzo de cuidarla entre todas. Eso es un tema que no está en discusión. Tengo parto de la base también que las fuerzas, ¿cierto? De orden, no pueden hacer más para fiscalizar porque son insuficientes. Es imposible controlar una población de 160.000 habitantes, esto con un número reducido de policía y cosas por el estilo. Por lo tanto, la gente va a salir igual. Lo que viene acá y lo que debió ese hecho, y a lo mejor estamos todavía a tiempo, porque la pandemia no sabemos cuándo termina. Puede ocurrir un año más y vamos a estar exactamente igual. Es un plan de gobierno que apunte a todas las personas de un territorio con carácter local en cada comuna, una cosa, ¿cierto? Y que sea conversada y trabajada directamente, fundamentalmente, en la recuperación económica. Porque estamos cayendo en una situación peligrosa en la cual, metiesto, va a ser difícil recuperarse económicamente y eso va a traer, metiesto, que la gente simplemente no haga caso a estas cuarentenas y eso puede ser mucho más dañino para la salud. Sí, claro. El problema, alcalde, es que efectivamente el contagio está creciendo. O sea, los números de la comuna son malos, ¿no? Claro, no estamos de acuerdo. El número sigue creciendo, pero sigue creciendo por esta obligación que la gente tiene de salir a la calle. Tienen que salir a trabajar. Recuerda que nosotros tenemos dos meses de verano, metiesto, esos dos meses de verano, donde muchas personas generan sus ingresos para el año. Tenemos el trabajo de los temporeros, las frutas, metiesto, que también son dos meses enero y febrero, que nadie ha tenido la posibilidad de hacer o muy pocos han llegado a cumplirse esa meta. Por lo tanto, metiesto, la gente hoy día ve que el futuro se ve bastante complejo. Las clases más desposeídas ya tienen su bono, tienen apoyo del municipio, tienen apoyo del gobierno regional, lo que sea. Está llegando, la canasta de alimentos está llegando en el problema. Perfecto. Pero ¿cómo apuntamos a la clase media? Esa clase media que hoy día está compuesta por profesionales, por técnicos, gente que tenía un trabajo y hoy día no lo tiene. ¿Cómo hacemos? Tenemos una visión para allá. Porque realmente, ¿y cómo hacemos esto para recuperar la pequeña y mediana empresa que hoy día está absolutamente decaída? O derrotada, ¿cierto? Prácticamente, o quebrada. O sea, lo que falta es un plan integral para la implementación de estas medidas, que abarque a distintos sectores y no solo a unos segmentos de la población. Sebastián, yo creo que vaya a punto a la cosa. Yo creo que el gobierno tiene, ¿cierto? Hoy día herramientas, hay recursos, ¿cierto? Estacionados, tenemos reservas que están, ¿cierto? Guardadas por algunos fines. Yo creo que es momento de hacer una planificación, pero a largo plazo. No podemos seguir reaccionando producto de las circunstancias. Cada vez que tenemos un problema como este, reaccionamos. Aquí hay que fortalecer la salud primaria. Recuerda que nosotros, los municipios, tenemos la salud primaria y gran parte, ¿cierto? De nuestro personal ya está agotadísimo. Tenemos que empezar a pensar en cómo contratamos más gente en la salud primaria para seguir sosteniendo todo este proceso. Recuerda que hoy día estamos haciendo la vacunación nosotros, pero viene ahora la vacuna de la influencia que se junta, que tenemos que vacunar a 160.000 personas en los hornos. Y eso, ¿cierto? No tenemos esa capacidad. Tenemos que tener más gente y tenemos que tener más recursos. Y eso no significa mandar 40, 50 millones para el Servicio de Salud para que podamos hacer estas cosas. Tenemos que hacer las cosas más en serio, con mucho más potencia, con mucho más seguridad y con efectividad, para que esto tenga sentido. Sí. En la práctica, alcalde, si no se implementan esas medidas, ¿qué es lo que va a pasar una vez que comience la cuarentena? ¿Qué va a pasar en las calles, en el fondo? ¿Cuál va a ser la efectividad? Yo temo que la gente, a ver si esto, no va a hacer caso de esto, que a la gente va a ser igual. No tenemos capacidad de fiscalización. Yo no sé si las fuerzas van a poder meter esto, contener a la gente. Es un problema bastante complejo. Yo veo que los comerciantes que he conversado con ellos están realmente alarmadísimos, están preocupados, están muy congestionados por su situación y no sé cuánto tiempo más van a aguantar en esto. La verdad es que a mí me preocupa eso. La gente que está en ese sector, me refiero a los hoteleros, a los gastronómicos, a los bares que trabajan, que están cerrados hace mucho tiempo y la verdad es que no están generando ingreso para nada. Alcalde, desde el punto de vista de la respuesta sanitaria, de la capacidad del sistema de salud, ¿cuál es la situación en Osorno? Mira, la capacidad para fiscalizar, ¿te refieres tú? No, no, me refiero de la disponibilidad de camas. Mira, nos estamos sosteniendo. Ha conversado con el director en varias oportunidades, siempre hemos llegado al límite, nunca hemos estado con situaciones alarmantes. Han habido momentos en que tenemos que mandar gente a Santiago, sin lugar a dudas, ha ocurrido. Hoy día yo creo que estamos en el límite de la situación, se pueden implementar más, yo creo que ahí es donde necesitamos recursos para implementar más camas, tanto en las clínicas privadas como en el hospital. Yo creo que eso es perfectamente posible, lo que ha pasado con el director también. Pero faltan recursos para eso, yo creo que también tenemos que tener recursos ahí, en esa línea. Pero también, como te digo, nosotros nos habíamos comprometido una campaña que la seguimos haciendo, seguimos conversando con la gente, pero chocamos con este tema, perdón que sea tan repetitivo, el tema económico, cómo logramos que la gente se quede en la casa si no tiene cierto cómo resolver sus problemas económicos. Sí. Bien, alcalde Bertín, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, muchas gracias a ustedes, un saludo cariñoso de los hornos. Gracias, hasta luego.